Por la reconciliación, por el cambio que esperamos, seguridad, deporte, turismo y cultura, mi voto es pa' Felipe, claro, mi voto es pa' Felipe, y tu voto, pa' Felipe, claro, pa' Felipe, y el tuyo. Lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería, lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería. Cuando Felipe buscan, llega la alcaldía, habrá más seguridad, pa' tu abuelo y pa' tu tía, playa río, playa man, sacan cremos los canales, tenemos que cuidarla, son bellezas naturales. Lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería, lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería. Felipe es única, genera los aportes, pa' que mi lechería se apotencia en el deporte, viejito y excluido, es una realidad, en el gobierno de Felipe, son una prioridad. Lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería, lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería, la recorro todos los días, y guanta por Felipe pa' que llegue a la alcaldía. Que aguanta de peleas y de confrontaciones, queremos un alcalde, que lleve pantalones. Lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería, lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería. Felipe con el pueblo siempre sale a la calle, en septiembre celebra con el transvigen del valle, nuestra meta es promover la cultura todos los días, queremos dibujar la sonrisa, lechería. Lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería, lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería. Lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería, lechería, mi lechería, Felipe pasó por lechería.